Dímelo, ¿qué es amor? Dímelo, necesito ver Si ya no hay nada que decir, nada que decidir, entonces me iré Dicen que cualquier viento o destel, la muerte anuncia temporal Pero nunca la lluvia me impidió seguir a trabajar Dímelo, ¿qué es amor? Dímelo, no olvidemos que Las coincidencias de lo que callamos pueden resolver el dolor Dicen que cualquier viento o destel, la muerte anuncia temporal Pero nunca la lluvia me impidió seguir a trabajar Dímelo, ¿qué es amor? Dímelo, no olvidemos que Dímelo, dímelo, ¿qué sonó? Dímelo, dímelo, ¿qué es amor? Dímelo, dímelo, ¿qué es amor? Dímelo, 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 dímelo Me endurezca toda mi habitación y si es posible el corazón He decidido aquí, dejar de decidir El tiempo ya no se alcanza y de seguro lo entiendes El cielo se hace gris, tu rostro sigue aquí Las manos se hacen más grandes Comprenderás que las lágrimas no son siempre reflejo del amor Caerá, caerá, solo triste sin voz Dejaré entrar la tormenta hasta que se oscurezca mi propio corazón Y si es posible la visión He decidido aquí, dejar de decidir El tiempo ya no se alcanza y de seguro lo entiendes He cerca de ti, tu rostro sigue aquí Las ganas se hacen más grandes De perderme en tus deseos De acariciar siempre el extremo Quedarme aquí no es lo que quiero Y si es por ti, la muerte primero Y si es por ti, la muerte primero Y si es por ti, la muerte primero Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tu decisión, la de esperar morir Tuve que entrar a pensar en elegir Si algo nos falla es la lluvia que nos hace mal Si algo me falta es tu amor Al volar, al soñar Diciendo que te veo Al soñar Perdí el temor A vomitar, verdad Surge un error en temas de inseguridad Si algo nos calma es la luna sobre la revol Sigo pensando en dolor ¡Oh, ay! Oh, ay! Oh, ay! Oh, ay! Al volar, al soñar Y siento que te veo Y siento que te llevo A despertar Y siento que te veo Al volar Al volar Y siento que te veo Al volar Cielo rojo y a mis ojos buscan solución Voy siendo presa fácil de tus delirios de opresión Cara a cara, frente a frente Mírame ya Sabes que estoy despierto Y en silencio Toma mi mano Traigo una piedra No siquiera te imaginas mi intención verdadera Me labro a tu alma No a tu conciencia Creo que debemos conversar con urgencia Beso y atento Cada vez que tu boca Se mueve para desaparecer lo que toca Pero no tengo miedo Pero ya no me importa Solo quiero que salga el sol Libero mi corazón Desde donde el odio y el amor respiran La vida nos enseñó Hacia donde nuestra voz camina Nuestra voz camina Pasa el tiempo y las sombras se agotan con razón Y las penas de amor se olvidan evitando el descontrol Solo espera, solo se acelera Sin decir más Sabrás como siento el odio Que se acaba en mi corazón Pero mi corazón Desde donde el odio y el amor respiran La vida nos enseñó Hacia donde nuestra voz camina Nuestra voz camina La vida nos enseñó Desde donde nuestra voz camina Nuestro amor respira Nuestro amor respira Hoy quisiera estar tranquilamente envuelto en tu abrazar Pero no entiendes Pero no entiendes Que el error lo hace Todo perfecto Todo perfecto Dame una razón Para entender la situación Y no quedarme aquí Perdiendo el tiempo Yo prefiero entregarme Prefiero entregarme A otros tiempos No entiendes Donde no existan las 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 Somos tan adictos, somos tan adictos A perder de cualquier forma el control Y como las soluciones no son mi fuerte Paso horas en la ducha estudiando frases, discursos O llantos que estimulen mi expresión Somos tan adictos, somos tan adictos A perder de cualquier forma el control Somos tan adictos, somos muy adictos A perder de cualquier forma el control Y si pido caer, nunca paso a vez de levantar Y mis noches durarán igual Somos tan adictos, somos tan adictos A perder de cualquier forma el control Somos tan adictos, somos muy adictos A perder de cualquier forma nuestro amor Y el control Somos tan adictos, somos tan adictos 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 Camila a la Pachi, para el Guillatún Chamal y Rebozo, Traylonco y Cultrún Traylonco y Cultrún La lluvia que cae y vuelve a caer Se arranca en el pelo, se rompen los pies Se rompen los pies El rey de los cielos, alguien se escupió Deshizo las nubes, después se acostó Después se acostó Se siente el perfume de carne y muday Canelo, naranjo, corteza y quillay Termina la fiesta con el aclarar Guardaron el canto, el baile y el pan El baile y el pan El baile y el pan Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Olvidé Tu rosa antes de amarlo Oh, oh O tal vez No quise recordarlo Oh, oh Hay veces en que mi voz no explica bien lo que hablo Oh, oh Y un aire es de precisión pero no siempre es exacto Simula bien el llanto con extrema lucidez Olvidé Olvidé Tu nombre antes de amarlo Oh, 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 oh O tal vez No quise recordarlo Oh, oh, oh No tengo la culpa pero tuve la intención De ser un par de dudas cuando falte decisión Verdadera decisión Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh No va a que니까 somewhere Yo no puedo liberar, sin recordar o desechar Hay veces en que mi voz no explica bien lo que hablo Hay veces en que mi voz no explica bien lo que hablo No explica bien lo que hablo Puede que por esta vez me aleje por un tiempo para no saber Esto que nos quemó la piel Esperé por ver la lluvia que traería la calma y la sed Y entonces me caigo y te miro sin pedir rezar Si me pierden el olvido se me quiebran los huesos Se acabó el temblor Tu vida se persigna Y los gritos de amor se confunden con mis labia Y que saco con creencia el olvido Y cada noche se defra mi amor por ti Y no puedo dormir Todo es grande grito Es temporal lo puedes ver Tú y yo somos hábitos a perder No sé Sé que desde la noche sé Y se me quema la piel Ya no sé Pero me gusta No encontraron muerto antes de ayer Sobre la línea de un tren No me pidas que me calle esta vez Pues yo ya sé lo que tú piensas Haz, haz, haz Pues yo ya sé lo que tú piensas Haz, haz, haz Esperé por ver La lluvia que tremía La calma y el sed Y entonces Me caigo y te miro sin pedir receso Me pierdo en el olvido y se me quiebran los huesos Se acabó el temblor Tu vida se destina Y los gritos de amor Se confunden con mis labia Antes de pensar en olvidarte De algún modo natural Debería ser más inteligente Y dejar de recordar Y dejar de recordar Para poder avanzar Y hacer caminos hacia el horizonte Sin el miedo a fracasar Derribar las sombras que hacen frente Y enfrentarme a la verdad Dicen que los labios a tu alrededor Son como, como, como Tristes Gritos de rabia que absuelven a Dios Si la culpa Te cae en mi Ahora que estoy despierto Sueño con descansar Firme y mirando de frente Alguien viene hacia acá Hablando de libertad Hablando de libertad Hablando de libertad Dicen que los labios a tu alrededor Son como, 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 como Tristes Gritos de rabia que absuelven a Dios Si la culpa Recae en mi 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 We got it. We got it.